Hola, bellos y bellas, pues estás en tu canal Corazón Lectura Angelical Divina y vamos a hacer, mi amor, un tarot interactivo que se llama Sorpresas de Cupido pues recordando, corazón, que este es mi oráculo que fue creado obviamente por mí entonces definitivamente pues espero que les guste, algunos ya los conocen otras personitas aquí son nuevas, pues así yo le puse Oráculo de Sorpresas de Cupido ok, vamos a ver con qué signo pasarás estas sorpresas o tendrás estas sorpresas y cuándo, ok, hice un oráculo de horóscopos y un oráculo del tiempo entonces te presento las cuatro opciones, elige con intuición qué sorpresitas llegarán a ti sorpresa número uno, está esta muñequita tenemos, mi amor, la sorpresa número dos la siguiente muñequita sorpresa número tres la siguiente muñequita, mi amor y tenemos finalmente la sorpresa número cuatro, corazón pues vamos, mi amor, con la sorpresa número uno opción uno, perdón pues estamos, mi vida, en la opción número uno y vamos a ver, mi corazón, aquí la opción número uno qué sorpresas vendrán para ti, corazón vamos a acomodarlas todas pues vamos allá, mi corazón sorpresa número uno te dicen, tendrás una noche de pasión totalmente de pasión ardiente vamos a ver con qué signo vivirás esta noche de pasión ardiente, mi corazón con alguien de Sagitario y de Scorpio siguiente sorpresa hay un lobo vestido de oveja una loba vestida de oveja tiene conveniencia económica por ti es abusivo, abusiva, interesado, interesada vamos a ver de qué signo te tienes que cuidar alguien específicamente de Pisces ojo, siguiente sorpresa alguien dejará su relación amorosa por ti vamos a ver de qué signo va a dejar su relación amorosa por ti, mi amor alguien de Géminis Libra o Acuario ok, siguiente sorpresita te enviarán un mensaje de texto muy bonito esta persona te sacará una enorme sonrisa y suspiros de amor quién será alguien específicamente del signo de Acuario siguiente viene un embarazo, nacimiento o tú embarazas a una chica de este signo vas a ver corazón si eres hombre a qué signo, a qué chica vas a embarazar alguien de Libra o si no, tú Libra quedarás embarazada siguiente sorpresita tu expareja regresa para vengarse de ti alerta máxima vamos a ver qué expareja se quiere vengar de ti de qué signo se trata alguien de Virgo corazón siguiente viene una separación definitiva en esta relación ya no hay solución viene una ruptura totalmente corazón distanciamiento definitivo con qué personita con Leo, Pisces y Géminis ojo siguiente te pedirá que sea su novio o su novia este signo en especial vamos a ver de quién alguien de Pisces, Cáncer y Escorpio ok corazón siguiente esta persona te va a enviar mensajes escritos vas a tener videollamadas o llamadas telefónicas vamos a ver con qué signo pasarás esto específicamente Escorpio y siguiente sorpresa mi corazón te dicen bueno rechazarás el amor de alguien vamos a ver a quién vas a rechazarle este amor qué signo vas a rechazar exclusivamente alguien de Sagitario mi cielo nos vemos en la opción número 2 gracias pues estamos en la opción número 2 mi amor vamos a ver las sorpresitas que vienen para ti ok primera sorpresa opción número 2 tendrás una relación inestable con este signo poco entendimiento poca comunicación idas y venidas vamos a ver de qué signo se trata específicamente con alguien de Tauro siguiente esta persona habla mal de ti ok dice murmuraciones sabradurías rumores chismes intrigas quién está hablando atrás de tus espaldas qué signo específicamente Leo Aries y Sagitario ojo corazón con esos signos siguiente sorpresa esta persona te envidia te envía energías negativas malos deseos malas vibraciones quién de qué signo específicamente alguien de Virgo y de Cáncer ojo mi corazón siguiente sorpresa regreso una expareja que cortaron hace muy poco tiempo de qué signo se trata alguien de Virgo Tauro Capricornio siguiente tu destino es casarte con tu pareja actual vamos a ver de qué signo es tu pareja actual con Cáncer y Tauro ok corazón siguiente te darán un anillo de compromiso felicidades vamos a ver qué signo te dará un anillo de compromiso alguien específicamente de Virgo siguiente hay una relación mal sana con manipulación y chantajismo esta persona te manipula y es súper tóxico tóxica para ti qué signo alguien de Aries y de Cáncer siguiente no quiero que lo nuestro termine yo te amo quién no quiere que termine esta situación alguien de Acuario y de Sagitario siguiente regreso a ti porque siempre te he amado no te puedo olvidar eres único única qué signo te estaría diciendo esto mi corazón alguien de Cáncer Capricornio y Sagitario y última sorpresita alguien te pide perdón desde el fondo de su corazón este perdón es honesto qué signo alguien de Géminis Libra y Acuario besos y bendiciones nos vemos en la opción número 3 corazón pasamos a la opción número 3 vamos a ver mi corazón qué sorpresitas vienen para ti ok ok pues vamos a ver primera sorpresa mi amor alguien te viene a visitar sorpresivamente te da un regalito sorpresa pranes sorpresivos alguien está planeando algo bonito para ti qué signo alguien de Virgo Tauro Capricornio siguiente corazón tu relación de amigos con derechos pasará a ser una relación estable vamos a ver de qué signo se trata ok con alguien de Pisces Cáncer Scorpio ok ese amigo con derechos será una relación estable siguiente viene una reconciliación perdonar y rectificar porque se aman y te aman con qué personita te vas a reconciliar mi corazón con alguien de Leo y de Pisces siguiente tu persona favorita te irá a visitar a tu casa o a tu trabajo vamos a ver de qué signo se trata alguien de Scorpio específicamente siguiente corazón tu pareja ya intuye que le eres infiel mucho cuidado vamos a ver corazón de qué signo es esta pareja que está intuyendo que tú le eres infiel alguien de Leo Aries Sagitario ojo siguiente vienen nuevos amores para ti de estos signos conquistas ligues de qué signos son nuevos amores entra alguien fuerte de Virgo siguiente caerás en la tentación con alguien que le gustas mucho de qué signo corazón vas a caer en la tentación con alguien de cáncer siguiente a una amistad le gusta tu pareja alerta presta atención vamos a ver a qué amigo amiguita de qué signo es esta amigo amiga que le gusta tu pareja alguien de Leo ojo corazón siguiente te quiero besar tocar acariciar abrazar qué signo te diría esto alguien específicamente de Virgo y de cáncer siguiente sorpresita mi amor viene una reconciliación perdurable si funcionará otra oportunidad y si va a funcionar vamos a ver con quién con qué signo se trata con alguien de acuario y de sagitario nos vemos en la opción 4 mi cielo pues bueno mi corazón pasamos en la opción número 4 vamos a ver cuáles son esas sorpresitas de cupido para ti ok voy a sacar otra por acá ya ahora sí primer sorpresita opción 4 le gustas mucho a esta personita pero tiene miedo a tu rechazo vamos a ver de qué signo se trata alguien de Virgo Tauro Capricornio siguiente sorpresa tienes complicidad con esta persona es muy confiable te respeta hay fidelidad y buena comunicación con esta personita de qué signo se trata de Leo Aries Sagitario corazón siguiente por favor ya desbloqueame necesito enviarte un mensaje quién te diría eso de qué signo se trata alguien específicamente de Virgo siguiente este será un amor no correspondido hay una falta de ilusión aquí falsa ilusión todo está en tu imaginación te ves solamente como amigo o como amiga qué signo se trata alguien de Tauro ok corazón no quiere nada contigo siguiente tu alma gemela es tu pareja actual vamos a ver de qué signo es tu alma gemela específicamente de Sagitario Cáncer y Tauro siguiente sorpresa está a punto de llegar a tu vida un amor real bien y bonito no pierdas la oportunidad qué signo se presenta que va a ser un amor bien y bonito contigo alguien de Cáncer siguiente sorpresa alguien te da largas mientras no sea una relación estable manténlo en privado vamos a ver quién te está dando largas para que sea tu novio o novia alguien de Aries de Cáncer y de Géminis ojo siguiente corazón y te dicen viene una aventura pasajera un amor fugaz amor de solo una noche interés sexual solamente tiene esta personita por ti de qué signo de Sagitario siguiente siempre te será esta persona fiel y leal de qué signo se trata siempre te va a ser fiel y leal esta personita exclusivamente alguien de Pisces Cáncer Scorpio y de Virgo Tauro Capricornio y siguiente esta persona necesita saber de ti envíale un mensaje de texto comunícate llámale o respóndele quién necesita saber de ti mi corazón alguien específicamente de Pisces ok y bueno aquí vi otra que me salté Cupido está a punto de frechar tu corazón permanece atento atenta con quién te va a frechar el corazón específicamente con alguien de Tauro pues mi corazón te mando besos y bendiciones gracias 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 Gracias.